Son vecinos del barrio de San Miguel que este lunes 3 de mayo asistieron a la primera de las charlas programadas dentro de la Semana Cultural. El Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Tarazona, acompañado de la Concejala de Barrio, Seba Calvo, fue el encargado de explicar a los presentes los proyectos municipales en San Miguel. Todos los proyectos que hemos hecho en los dos años, porque en el 2007 tampoco se puede contar, en los dos años que llevamos de gobierno, los proyectos que en este ejercicio 2010 ya están, algunos licitados, otros faltan por licitar, por el tema de la liquidación y la conformación de la operación de crédito, y por último los proyectos que ya están terminados y que se licitarán a finales 2010-2011. Por destacar algunos, cabría decir que uno de los más importantes, aunque no sea el más aparente, sí que la Ronda Sur, que une los barrios periféricamente, tiene un valor, pero es más un valor urbanístico que un valor que el ciudadano lo palpe. Y es un valor urbanístico porque el Plan General de Ordenación Urbana marca o tiene esa frontera como ampliación de suelos urbanos, como ampliación de suelos donde se puede edificar, con lo cual significa que el desarrollo del barrio iría en ese sentido. Y, por supuesto, el proyecto que hemos realizado y que yo me quedaría es con el acceso al cementerio. Es una obra que ha quedado, yo creo, que digna. Ya tenemos por lo menos el alumbrado y unas zonas de descanso para que nuestros mayores puedan subir a ver a sus difuntos en las mejores condiciones. Arrechea también habló en futuro de otras actuaciones, como el cambio de todo el alumbrado o el pabellón sociocultural. ¿Proyectos que se van a realizar? Pues estaríamos hablando de los dos grandes proyectos, que sería el pabellón multiusos aquí en el barrio de San Miguel, que estaría ubicado en la portallera. Y, por supuesto, la renovación de todo el alumbrado del barrio. Cuando digo todo, es hasta las calles más pequeñitas. El primero de ellos lo vamos a conseguir financiar con la ayuda del líder de fondos europeos y, por supuesto, la diputación provincial, los planes, los piel y piel complementario. Y el segundo es íntegramente financiado por el plan estatal del Ministerio de Fomento. Esos serían, por poner dos de cada uno, las obras más emblemáticas. Habría muchas más, pues como el tratamiento de las termitas, o como la iluminación de la Plaza de San Miguel. Habría varias, pero bueno, yo pienso que los más emblemáticos serían estos cuatro que te comento. El pabellón permitirá dotar al barrio de un espacio cubierto de casi 300 metros cuadrados. Sí, todavía no está el proyecto terminado, pero sí que en la charla les pondremos unos planos, y unas ideas y unos bocetos, que son las directrices que marcará el nuevo edificio. ¿Un poco de las dimensiones que va a tener? La ubicación ya está decidida, pero... Sí, las dimensiones serán entre 250 y 300 metros cuadrados de un gran salón social. Habrá unas oficinas para la asociación, que estarán rondando los 40, 50, 60 metros cuadrados. Unos almacenes que estarán en esas dimensiones, y por supuesto, pues bueno, ya baños y pasillos y demás estancias. En total, sumando el importe de todos estos proyectos, la inversión realizada y la prevista superará el millón y medio de euros. Pues el dinero que se ha invertido, yo creo que estaremos rozando los 850, 870 mil euros. En esa cifra no está incluida la ronda sur que te comentaba de los caminos. Y el dinero que falta, o que se va a invertir, independientemente del Ejército 2011, que todavía no está ni siquiera preparado presupuestariamente hablando, pues estaríamos hablando de 359 mil el pabellón, 110 mil el equipamiento del mismo, y 175 mil el alumbrado. Con lo cual entiendo que solamente en esos dos proyectos estaríamos ya en los 600, 700 mil euros. En la charla también se habló del servicio de transporte público urbano. Pero sí que es cierto que el autobús ya se ha adquirido, y ahora estamos en la puesta en marcha del servicio, que será otro añadido más para el acercamiento y el crecimiento del barrio de la ciudad. Antes de aprobar la línea, sus paradas y frecuencias, el consistorio mantendrá reuniones con otras asociaciones de barrios, además de los grupos municipales. ...de las 48 viviendas que eran las que estaban ajustadas en los estudios y en las que antes se han tomado venidas. La verdad es que en un principio... ...